Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, vuestro canal. Para los que no me conozcáis, yo soy Elena y estoy encantada de teneros hoy por aquí porque vamos con otro vídeo patrocinado por mi comunidad de Patreon. Concretamente, este fue sugerencia de Raquel y ha sido el tema más votado. ¿Qué podemos hacer para que la ropa dure lo mejor posible, el mayor tiempo posible? Y la verdad es que me parece un tema chapo porque alargar la vida útil de nuestra ropa, nueve meses más, podría llegar a reducir su huella de carbono, consumo de agua e influencia sobre el volumen de residuos de un 20 a un 30%. ¡Maravilloso! Y como ya os comenté en el vídeo de indicadores de la sostenibilidad, hacer de la industria de la moda una industria más sostenible, al final es responsabilidad de todos, de los fabricantes, pero también de nosotros, del consumidor. Así que mientras seguimos exigiendo a gobernantes y fabricantes que se responsabilicen de su parte, y mejor en los procesos de producción, nosotros podemos empezar a hacer nuestra parte del trabajo incorporando algunos de los trucos que os voy a dar a continuación, que son súper fáciles, económicos y están al alcance de todos los que me estéis viendo, si no de la inmensa mayoría. Así que, ¿estáis listos para darle un poquito de pulmón al planeta? ¡Empezamos! Y aunque en la fase del uso, que es de la que nosotros somos responsables, debemos de tener en cuenta el lavado, el secado, el planchado y cómo nos deshacemos de las prendas, me han salido tantas cosas solo del lavado, que en este vídeo me voy a centrar en eso. Y ya solo con eso, es un vídeo bastante largo. Y si os gusta y os quedáis con ganas de más, bueno, pues me lo podéis dejar en comentarios y os puedo hacer otro vídeo en el que os hable de los trucos del secado y del planchado. Una de las mejores formas para alargar la vida útil de nuestra ropa es lavar menos de lo que lo hacemos actualmente, porque la mayoría de nosotros, y yo incluida, tendemos a lavar de más. Las prendas que llevamos cerca del cuerpo, como pueden ser calcetines, ropa interior, camisetas, incluso la ropa de deporte, eso obviamente sí, lávalo a cada puesta, pero luego hay otras prendas, como pantalones, faldas, chaquetas, que no hace falta lavar, a no ser que estén manchadas o que huelan mal. De verdad que lavar prendas con estas características, cada vez que nos las ponemos, es un mal gasto de agua, de energía, de dinero, de detergente y de tu tiempo, para qué engañarnos. Y por eso quería que este fuese el primer punto, para resaltar la importancia que tiene, pensar dos veces si lo que estamos echando a lavar realmente necesita ser lavado o no. Así que yo te animo que la próxima vez que pongas una colada, evalúes de forma crítica si realmente todo lo que estás echando a lavar necesita ser lavado ahora, o si aún le puedes dar algún uso más antes de lavarlo. Ah, y no olvidemos que hay tejidos como la lana, por ejemplo, que se autolimpian, que no necesitamos lavarlos a no ser que tengan una mancha, y que así tenemos que tratar la mancha específicamente, pero si no es el caso y simplemente queremos deshacernos de un olor de habernoslo puesto, con dejarlo en una zona que esté aireada, como puede ser cerca de una ventana, y sacudirlo un poco, se va el olor. Es un tejido que se autolimpia. Y si no me creéis, haced la prueba. Y el segundo punto o truco es lavar en frío. No sé si sabéis que la temperatura media lavada en Europa es de 41 grados centígrados, y seguramente muchos tampoco sabréis que la temperatura que viene en las etiquetas de cuidado de la ropa, que son esta purrea de etiquetas que la mayoría cortáis, indican la temperatura máxima de lavado, no la recomendada. Y la realidad es que lavando a temperaturas más bajas, prolongarás la vida útil de tu prenda, y además ahorrarás energía y por lo tanto dinerito. De hecho, lavar a 30 grados centígrados en vez de 40 grados, puede ahorrarte hasta un 60% del consumo de energía de tu lavadora. De nada. El siguiente punto es que separes por color, que seguramente esto ya lo haces, pero también que separes por tejidos. Los tejidos tipo sargas, los vaqueros, todos los tejidos que son un poco más toscos, con el movimiento de la lavadora y la fricción, son abrasivos para los tejidos más finos. Y pueden hacer que se desgasten mucho más rápido de lo normal, creando incluso agujeritos finos. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis sacado una prenda de lavadora y tenía como agujeritos. Esto posiblemente sea por la fricción, con una prenda con un tejido más grueso, o que llevase piezas metálicas también. Porque lo mismo ocurre con los botones, cremalleras o cualquier otra fornitura metálica o dura. Y si os ocurre como a nosotros, que no tenemos tanta ropa para lavar, como para hacer dos coladas separadas por tejidos, podéis utilizar este tipo de bolsitas, que se encuentran en todas partes, la verdad, para meter dentro vuestros tejidos más finos o más ligeros y mantenerlos así protegidos de los que son más toscos. Esto sin duda os ayudará a alargar la vida útil de vuestras prendas. Y esto me lleva al siguiente punto, y es que la veis vuestra ropa del revés. Sobre todo si tiene elementos metálicos, como botones o cremalleras o incluso lentejuelas, precisamente para evitar esa abrasión de la que hemos hablado en el punto anterior. En general, lavar la ropa del revés evita la fricción y por lo tanto el desgaste prematuro en la parte visible de la prenda. De esta forma también protegemos los estampados, lentejuelas o sencillamente el color mismo de la prenda. Ya verás como las prendas se decoloran menos que antes. Y el siguiente punto no es tanto para alargar la vida útil de la prenda, pero aún así me parece interesante mencionarlo porque sí que ayuda a hacer una colada más sostenible. Y es que lavemos solo cargas completas, porque quien no ha puesto o quien no tiende a hacer más de una y dos veces pone una lavadora con dos o tres prendas. Bueno, pues yo lo he hecho y la realidad es que es un mal gasto de detergente, de energía, de agua, de todo. Así que esperar hasta que tengamos una carga completa para lavar nuestra ropa es una gran forma de hacer una colada más sostenible. Y el siguiente punto es utilizar el detergente justo y necesario porque la mayoría de nosotros, ella incluida también, tendemos a utilizar más detergente del que es necesario. Por lo que de nuevo, estamos malgastando detergente, dinero, estamos estropeando la lavadora y además estamos dañando también las fibras de la ropa si utilizamos un exceso de detergente. Así que utilizar más detergente de la cuenta, a diferencia de lo que tendemos a pensar, no nos beneficia en absoluto y no deja la ropa más limpia, de hecho deja un residuo que puede llegar a dañar la fibra. Y de hecho puede que te sorprenda saber que la mayor parte de la limpieza se produce con el agua y la fricción. Nosotros, por ejemplo, utilizamos normalmente el 50% de la cantidad recomendada por el fabricante para poner lavadoras de ropa de diario que no tengan así grandes manchas y utilizamos el 80% de la cantidad recomendada para lavar ropa que esté más sucia o ropa de deporte. Y la verdad es que nunca nos ha dado la sensación de que nos haya salido la ropa sucia. Así que si no me crees, haz la prueba con tu próxima colada y me cuentas. El siguiente punto va muy en línea con la filosofía de este canal y es que simplifiques tus productos de limpieza. Detergente, lejía, suavizante, perlas de olor, toallitas que mantienen los colores, pelotas de secado, ta, 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 ta. Al final nos han grabado fuego en la cabeza y nos han hecho creer que necesitamos decenas de productos para hacer una colada eficaz y efectiva y no es así en absoluto. De hecho con muy poquitos productos, muy accesibles para todos y muy económicos, podemos lavar la ropa, perfectamente. Y además hacerlo de una forma que es mucho más segura para nuestra salud y para el medio ambiente. Detergente para limpiar, realmente es todo lo que necesitas. Y luego ya según gustos y según como nos dé, vinagre para suavizar la ropa. Para aquellos que os guste la ropa muy perfumada y demás, podéis utilizar aceites esenciales para darles un poco más de fragancia. Yo en mi experiencia guardar la ropa con una bolsita de lavanda en el armario es la mejor manera de mantener tu ropa limpia, fresca, mantiene además las polillas alejadas y le da ese aroma a limpio y a lavanda que es un gustazo. No necesitamos, en mi opinión, aceites esenciales y mucho menos los suavizantes de supermercado que están llenos de sustancias tóxicas, perfumes sintéticos y que realmente son porquería. Y esto me lleva al siguiente punto y es que utilices un detergente lo más natural posible y que sea biodegradable. Súper importante para que no dañe la vida acuática. Sé que soy muy pesada, pero es que no sirve de nada que estemos mirando todo el día etiquetas cruelty free porque si no se maltrata el animal durante la fabricación, pero luego en cuanto se va por el desagüe, arrasa con todo bicho viviente que encuentra, no tiene mucho sentido, no es muy consistente, ¿vale? Entonces, de la misma manera que estamos super acostumbrados a mirar etiquetas en productos de comida, en... ¡Qué espontánea! Porque estamos acostumbrados a mirar etiquetas en productos de comida, en productos cosméticos, no olvidemos que la ropa cubre la mayor área de nuestra piel y por desgracia nuestra ropa también va cargada de sustancias que pueden ser potencialmente tóxicas, que se les añade durante la fase de producción, pero que también nosotros le añadimos luego en la fase del cuidado de la prenda, ya sea pues eso a través de detergentes o de suavizantes o de lo que sea. Entonces, por eso, a la hora de elegir un detergente, debemos de seguir los mismos pasos que cuando vamos a comprar una crema o un chope. Se aplican básicamente las mismas reglas, en el sentido de que cuanto menos ingredientes tenga el detergente, por lo general suele ser mejor. Y a continuación, os dejo un listado con algunos de los ingredientes más comunes en detergentes biodegradables y sin potenciales tóxicos. Para que los que tengáis en mente comprar un nuevo detergente, pues bueno, que lo tengáis de referencia. Estos ingredientes también se pueden encontrar en los detergentes de MOLISAT o para los que os gusta hacer vuestros propios preparados y queréis ahorrar aún un poquito más de dinerito, os dejo en la cajita de información el link directo a la receta casera del detergente que utiliza Victoria Moradel, que tiene muy buena pinta, muy poquitos ingredientes y es 100% natural y biodegradable. Además, haciéndolo nosotros mismos, tenemos la certeza de lo que va adentro porque nosotros lo hemos preparado. Ahora, lo que sí que os puedo recomendar que llevo ya meses probando y me moría de ganas por hablaros de ellas, son las nueces de lavado, que son estas de aquí, contienen una sustancia llamada saponinas, es surfactante y por lo tanto pueden utilizarse como jabón. Y me parecen la gomba porque además de ser completamente naturales, son biodegradables, libres de sintéticos potencialmente tóxicos, ideales para pieles sensibles y propensas a alergias, ideales para lavar la ropa de los bebés, son muy económicas y son multiusos. Y de hecho, para las hilos que os guste hacer vuestros propios preparados de limpieza, con estas nueces podéis hacer una preparación que os sirve para limpiarlo todo, platos, el suelo, el pelo, el cuerpo, la piel, que ya os digo, no es mi caso porque de momento yo me apaño bien con mis productos de limpieza, pero si esto es algo que os gusta y queréis probar, hay un montón de vídeos por YouTube de cómo se puede hacer esta preparación y oye, yo os animo a que lo probéis y ya, que estamos, ¿por qué no? que me contéis qué tal la experiencia. Yo las que tengo son estas de Ecozone, os dejaré el link en la cajita de información, os dejaré en la cajita de información y un link a todo, ¿vale? Todo lo que encuentro y todo lo que sepa lo dejo por ahí. ¿Veis? Y ahora, bueno, las guardo en esta caja que era el detergente que utilizaba el año pasado o antes y son estas nueces de aquí. Vienen envueltas en plástico que no es lo ideal, pero bueno, menos es nada. Y venía también en la bolsita estos dos saquitos que van con cremallera para que metamos dentro las nueces. Y si bien es cierto que me parecen maravillosas para limpiar la ropa del día a día, no son efectivas para quitar manchas y la ropa blanca me da la sensación de que amarillea un poco. ¿Cómo las usamos nosotros? Para la ropa oscura y de color no podría ser más fácil. Es tan sencillo como introducir entre tres y cinco nueces en una bolsa de muselina que suele venir en el paquete cuando lo compras. En este, concretamente, venían dos bolsitas y colocarlos directamente en el tambor de la lavadora. Una bolsita por carga. Si donde tú vives el agua es blanda y o la ropa no está muy sucia con tres nueces te vale. Si la ropa está un poco más sucia o vives cerca del mar o la ciudad en la que vivas tiene el agua dura como es el caso aquí de Bruselas necesitarás cinco o incluso seis nueces de lavado. Esto dependerá. Y esto ya lo irás aprendiendo tú con la experiencia ayer haciendo cuando necesitas más y cuando necesitas menos. Por lo general es siempre mejor empezar con menos y si vemos que necesitamos más vamos añadiendo más. Para la ropa blanca por lo que he dicho que me da la sensación de que amarilla un poco hacemos exactamente lo mismo que con la ropa oscura. Metemos la bolsita con las nueces a tambor en el cajetín del detergente lo que echamos es una cucharada de percarbonato de sodio y otra cucharada de percarbonato de sodio que los dos dejan la ropa super blanca y son completamente libres de tóxicos y biodegradables. Así que es una alternativa fantástica para la lejía. Y luego de las nueces estas de lavado deciros que dicen que no es necesario utilizar suavizante pero esto va en gusto. Nosotros cuando nos apetece que la ropa quede un poco más esponjosita porque igual lo que es es una sábana que va a estar ahí que apetece estar como más esponjosa pues le echamos vinagre en la parte del cajetín que está destinado al suavizante ahí le echamos un buen chorro de vinagre y hay muchas otras veces que no le echamos nada y la ropa queda bien. Es verdad que no queda super suave entonces bueno si te gusta la ropa super suave pues le puedes añadir un poco de vinagre y listo que el vinagre es un suavizante natural libre de tóxicos biodegradable y que suaviza de lujo y de hecho mucha gente se lo echa en el pelo para suavizar y dar brillo y esto me lleva al siguiente punto y es que evitemos a toda costa el uso de lejía durante muchos años se ha limpiado sin lejía y no veo la necesidad de empezar a hacerlo ahora incluso si queremos blanquear muchísimo la ropa no hay necesidad sobre todo sabiendo lo super tóxica que es para el medio ambiente y lo muchísimo que estropea la ropa desde luego si queremos alargar la vida útil de nuestra ropa la lejía es lo primero que tiene que salir por la puerta de nuevo existen alternativas perfectamente eficaces y mucho más seguras para nuestra salud y respetuosos con el medio ambiente como pueden ser las pastillitas blanqueadoras de molly que os dejaré también en la cajita de información o como hacemos nosotros añadiendo carbonato de sodio o percarbonato en el cajetín de la lavadora o haciendo vuestra propia preparación blanqueante en casa que es muy fácil y de hecho os dejaré también en la cajita de información un vídeo de Rosa Garalba que os enseña el antes y el después de unos calcetines que limpia con esta preparación y la verdad es que quedan de fábula yo no la he probado pero vamos y desde luego merece la pena probarla y luego bueno ni que decir tiene que para los que vivís en lugares con mucho sol que sois la inmensa mayoría el sol es el mejor blanqueante natural que existe el más sostenible y el más eficaz y de nuevo es el que nos va a permitir que nuestra ropa nos dure el mayor tiempo posible en el mejor estado posible de hecho a mi hermana le iba de fábula para quitar las manchas de papilla en los baberos y en la ropita del bebé de hecho era lo que mejor le quitaba las manchas así que tanto si es para quitar manchas de papilla como si es para blanquear sábanas toallas o cualquier otra prenda si tenéis sol utilizadlo por favor hacerlo por mi yo que no puedo eso si la ropa oscura de color no porque el sol la decolora y pues nos dura menos que es justo lo contrario que lo que queremos conseguir y ya por último porque este vídeo es súper mega largo es evitar la limpieza en seco y lavar a mano porque normalmente estas dos indicaciones en las etiquetas de cuidados se dan muy a la ligera porque los proveedores lógicamente se quieren curar en salud y se quieren cubrir las espaldas en caso de que se estropee alguna prenda y el cliente quiera reclamar pero en la inmensa mayoría de los casos en el 100% de los casos que yo he tenido con mi ropa la mayor parte de las veces que pone limpieza en seco con lavarlo con agua fría y en ciclos suaves es más que suficiente y además deciros también que el lavar en seco suena como muy sostenible ¿no? porque como que no se utiliza agua lo cual es cierto pero sí que se lava en un medio acuoso ¿sabes? no se lava al seco al aire no se lava en un medio acoso de sustancias químicas súper tóxicas ¿vale? es lo peor que hay para el medio ambiente y también para la ropa simplemente que lo sepáis bajo vuestra propia responsabilidad yo os hablo de mi experiencia en el 100% de los casos que ponía lavado en seco lo he lavado en ciclos suaves y temperatura fría y no ha pasado nada pero bueno no deja de ser algo que tenéis que evaluar vosotros por vuestra cuenta yo no me responsabilizo de nada ¿vale? de nuevo el sentido común depende de cada prenda y lo mismo con lo del lavado a mano a diferencia de lo que se piensa también tener la ropa sumergida en agua puede dañar las fibras y es mucho mejor utilizar un ciclo suave en la lavadora que lavar a mano entonces bueno la mayoría seguro que tenéis un ciclo con estas características en vuestra lavadora y que sepáis que de nuevo en la mayoría de los casos es más que suficiente para lavar prendas delicadas ¿vale? yo he lavado cachemir lana merino y seda bueno pues hasta aquí llega el vídeo de hoy espero que os haya gustado siento que haya sido tan largo pero quería recoger en un solo vídeo todo lo relativo al lavado para hacer que nuestra ropa dure más tiempo y mejor condición con nosotros así que si os ha gustado no olvidéis de darle al like y dejadme por aquí abajo en comentarios si queréis que haga la versión de el secado y el planchado que debería ser más corta fingers crossed que espero que el vídeo eso que os haya gustado sobre todo que hayáis aprendido algo y que os haya inspirado a probar alguno de estos trucos a que los incorporeis a vuestros hábitos de lavado para que bueno para que podáis hacer una colada más segura con vuestra salud más respetuosa con el medio ambiente más económica para vuestros bolsillos y más sencilla más simplificada para que le dejes el tiempo a las cosas que de verdad son importantes y que de verdad os importan a vosotros y vosotras que es el ajuste de este vídeo así que lo dicho si queréis que haga la continuación me lo dejéis por aquí abajo si tenéis cualquier truco que queráis compartir conmigo también me interesa un montón lo podéis dejar por aquí abajo también y lo de siempre comentarios y sugerencias son siempre siempre bienvenidos un agradecimiento gigantesco a toda mi comunidad de Patreon por el apoyo incondicional siempre y un agradecimiento muy grande a todos los que me estáis viendo por estar conmigo aquí un día más y hoy quiero aprovechar para agradeceros también el tener ese espíritu inquieto y esas ganas de cambiar y hacer las cosas de una forma diferente para un bien común no mucho más grande que nosotros mismos así que nada más nos vemos el viernes que viene no el siguiente aquí con mi próximo vídeo hasta entonces os mando un beso enorme y que os quiero mucho chao y y y y y